¿Cuántos son capos acá realmente? Todos los capos, la mano arriba, todos los que son capos Vamos a hacer los capos la versión chalaca Esta es la versión que está que suena en todos los barrios Saludando a D.A.Y.O.D. Oye, y sigan votando por mí en peximundo.com Sin necesidad de editar mis videos ni acoplarle voces en el estudio ¿Cómo hizo Mega? Gay, tú da, pi, tú da, O, tú, D, E, C Papi, vamos a matarlo, tú, na, fóquen, B Gay, tú da, pi, tú, na, O, tú, na, E San Martín, los tenemos muertos en vida Gay, tú da, pi, tú, na, O, tú, na, E San Juan, vamos a matarlo, tú, na, fóquen, B Gay, tú, na, pi, tú, na, O, tú, na, E Este es el Bobby, el Omega El Omega Tengo tu capo, el Jody Donchi El más perronchi El robachow de las discos de conchi Los más buscados por todos los barronchi Los aclamados por toda la gato ¿Cómo es eso Bobby? Dale pa' cu, pa' betu, cu Pa' que tú, pa' que tú, na, mi, fu Ya tengo flow, vendímele Pa' que tú, pa' que tú, na, no Dale pa' aquí, pa' que tú, pa' que tú La rega aquí de corazón, de corazón Con la perfecta combinación Gay, tú da, pi, tú da, O, tú, da, E Mobi, vamos a matarlo, tú, na, fóquen, B Gay, tú da, pi, tú, da, O, tú, da, E Omega, los tenemos muertos en vida Gay, tú da, O, tú, da, E Dj y Johnny, vamos a matarlo, tú, na, fóquen, B Gay, tú da, O, tú, da, E Hablan de calle y no saben nada. Hablan de fierro y no saben nada. Hablan de estilo y no saben nada. Yo te voy a enseñar. De callejón, de callao. Sales, esbalao, destrabao, cagao, asuntao. Porque te han robao, kilos, pistolas, tatuajes y yo entregao. Bobio, mega, mongolón pa' que te se descallao. Llegaron los que me la van, aunque muchos no criticaban. Y se ríen de bobita con cinco mega, que todo el mundo desplaban. Se me apaga, se me traba. Llegaron mi fantasma, se calma, reverte. Estamos en todas las calles, en todos los barrios. Se formó el destrabe. Este reggae no te cae. Cruzamos fronteras, también cruzamos valles. Los capos hacen que te cae. Se juntaron los dos primos, más vale que te cae. Que duda, pi duda, oh, duda, eh. Bobi, vamos a matarlo de una fucking vez. Que duda, pi duda, oh, duda, eh. Y aquí los tenemos muertos en vida. Que duda, pi duda, oh, duda, eh. Chichita, chatita, por ahí también. Que duda, pi duda, oh, duda, eh. Quiero que me rete, quiero que se repe. Quiero que me rete, a ver quién más le mete. Quiero que me atreven, para que a ti respete. No te me cruces, parroco, porque te meto puñete. Oye, parada ahí, Ioni. Bueno, muchas gracias, gente. Estos fueron los reggaeton del Callao. Y siga votando. Un aplauso, sinceramente, si nos lo merecemos. Quiero que la gente honestamente nos dé un aplauso. La gente que es de calle, la gente que es real. Oye, reggaeton, me da un aplauso. Bienvenidos a mi mundo del Callao. Muchas gracias. A mi mundo. Oh, ok. El aplauso para los redes son. Ahí está. Ahí.